Les saludo de manera muy especial en este Día del Docente Orientador, de la Docente Orientadora. Hoy conmemoramos 50 años de este derecho, una labor que es fundamental para el sistema educativo. Los docentes orientadores son responsables de una tarea que es esencial, la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental en las instituciones educativas. Les envío ese saludo desde una mesa de emergencia convocada para hacer seguimiento a los acuerdos con FECODE que nos comprometemos a cumplir. La orientación escolar desarrolla las capacidades ciudadanas y las competencias socioemocionales que potencian la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación. La orientación también fortalece la cultura de cambio y la cultura de protección. Todo esto incide para que los ambientes escolares sean seguros y protectores. Las noticias de estos días nos demuestran la importancia, la urgencia de la labor que ustedes llevan a cabo. Agradecemos a los 5.403 docentes orientadores del país porque aportan a los comités de convivencia escolar, porque fortalecen el vínculo entre la escuela y la familia, porque de manera esencial promueven la reconciliación, promueven el apoyo que le brindan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para superar múltiples problemáticas de salud mental que se han incrementado considerando los impactos de la pandemia. Les agradezco la gestión que hacen todos los días. Reconocemos el valor y el compromiso que muchos de ustedes tienen para trabajar en contextos de altos niveles de violencia, en contextos de múltiples discriminaciones y vulneraciones de derechos. Hoy tenemos el reto de garantizar una formación integral en todas las escuelas del país, que incluya el aspecto socioemocional como una tarea prioritaria, que nos permita construir ciudadanía desde todos estos ámbitos. En esta mesa de seguimiento a los acuerdos de FECODE, nos hemos comprometido a agilizar todos los procesos correspondientes para la firma de los decretos de salarios, para avanzar con todos los procesos de ascensos y reubicaciones, garantizar que llegamos de manera unificada al Congreso de la República con la reforma al Sistema General de Participaciones y todos los demás acuerdos que hemos firmado. Gracias, muchas gracias por aportar a la garantía de los derechos de la niñez y de la juventud de Colombia. Colombia, potencia de la vida.